La flota Argentina arribó al escenario el 22 de noviembre de 1818. El capitán de la fragata la argentina Don Hipólito Busiard, ordenó a su teniente Pedro Coirnet, que comandaba la Chacabuco, la que inspeccionara el estado de las defensas españolas. Al amanecer del 23, los dos buques argentinos comenzaron a bombardear el fuerte de Monterrey. Desde tierra respondieron con fuego a discreción. El combate se prolongó hasta la mañana del 24, cuando Busiard y 200 de los suyos pudieron desembarcar y establecer una cabeza de playa. Derrotaron a una fuerza de caballería de más de 300 hombres. California era argentina. Así lo atestiguaban las banderas de Belgrano que flameaban en lo alto de todos los edificios de Monterrey. Busiard ordenó la requisa general de víveres y de todas las propiedades del rey. Nada español quedó en pie comenzando por la residencia del gobernador y continuando por todas las piezas de artillería que no pudieron ser embarcadas. Solo se respetaron las propiedades de los americanos que según el testimonio de los revolucionarios locales que apoyaban la causa de la libertad. La reconstrucción de la capital de California les llevaría seis meses a los españoles. Busiard. Recibió informes sobre la existencia del rancho El Refugio. Sus espías le informaron que aquella estancia era propiedad de un español que martirizaba a los patriotas de México. El corsario armó un pelotón de 60 hombres que partió en busca del personaje que pudo darse a la fuga. Los hombres de Busiard lograron liberar a todos. Los detenidos y capturar a dos oficiales y dos soldados enemigos. De El Refugio y de todas las propiedades del que martirizaba a los patriotas, no. Quedó ni la memoria. Tras el ataque a Monterrey, las tropas de Busiard llegaron a Santa Bárbara, donde había decenas de patriotas detenidos. Todos fueron liberados por los argentinos. El 11 de agosto de 1818 las naves argentinas llegaron a San Juan de Capastrá a Nou. Busiard intimó la rendición al jefe español del poblado, quien no tuvo mejor idea que contestarle que tenía bastante pólvora y balas para darle. La provocación fue respondida de inmediato y 100 hombres al mando del teniente Cournet incendiaron el pueblo, solo dejaron en pie la iglesia y las propiedades de americanos amigos. Se desconoce el paradero del temerario jefe español. Todos los puertos y poblados de California habían sido arrasados por las naves argentinas. La campaña prosiguió con rumbo sur. El 25 de enero de 1819, Busiard bloqueó el puerto de San Blas y el 11 de marzo de 1819 atacó y bloqueó el puerto de Acapulco. En Guatemala destruyó Sonsonate y capturó varios bergantines enemigos. En Nicaragua, los hombres de la Argentina y la Chacabuco tomaron el Realejo, uno de los principales puertos españoles del Pacífico, y se apoderaron de cuatro buques españoles. Tras la toma del Realejo, Busiard redactó el siguiente parte de guerra, el 2 de abril llegué frente al puerto del Realejo, y en el mismo apresté dos lanchas con cañones de A4 y dos botes con 50 hombres y tres buques, la lauretana fue quemada al día siguiente porque tratando de rescatarla su dueño solo me ofertaba 4.000 duros. La María Sofía llevaré para poner a las órdenes de UVE. El bergantín San Antonio fue quemado también porque solo me ofertó su dueño 6.000 duros. El lugre llamado San José me acompañará por ser de excelentes calidades. La imagen del crucero la Argentina se transformó en un símbolo de terror para las fuerzas españolas y de lucha contra la tiranía para los patriotas americanos. La casi totalidad de los países de Centroamérica que se irán constituyendo, diseñarán sus banderas basándose en la celeste y blanca creada por Belgrano y exhibida con orgullo a lo alto de las naves de Busiard. Busiard dejó, de todos modos, una marca en la historia. Además de varios monolitos y placas en distintos puntos de California, en un muelle de la ciudad de Santa Bárbara flamean las banderas de los países que alguna vez ocuparon California, España, Rusia, México, Estados Unidos, y la Argentina. Huella en la región. Un segundo historiador de aquellos días, Gary Brescini, coincide en que Busiard dejó una huella en la región. Una persona que respetó reglas. No tocó las misiones, ni las iglesias, y cumplió con su objetivo de hostigar a los españoles en cualquier parte del cielo. El presidente de la Asociación de Intérpretes de la Corte de California, Carlos Terecedo, también concluyó que Busiard no era un pirata, ni mucho menos un forajido y decidió limpiar su nombre. Traduje todos los documentos sobre Busiard y las bitácoras de su viaje y me presenté en la justicia con una moción a mediados de 1997. Y logré que el presidente de la Corte de Santa Bárbara, por el juez Thomas R. Adams, ordenara que a partir de entonces, en el condado de Santa Bárbara a Busiard solo se lo puede citar como corsario, no pirata.